Como la flor Con tanto amor Me diste tú Se marchó Me marchó hoy Me luce a perder Pero Me luce a perder Que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Si en mi no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Como la flor Con tanto amor Me diste tú Se me ha rechido Me marchó hoy Y no se perder Pero Ay Ay Como me duele Si me verás como duele Perder tu amor Con tu adiós Te llevas mi corazón No sé No sé Si pueda Volver a amar Te di Todo el amor Que pude dar Como la flor Con tanto amor Me diste tú Se me ha rechido Me marchó hoy Yo sé perder Como dice Pero Ay Como me duele Ay Como me duele Ay Como me duele Ven Ven Como me de esas oye Es lo que quiero ver y te doy Y esperé ese momento en que Escuché tu voz Y cuando al fin estemos juntos Los dos Que importa que dirán Tu padre y tu mamá A que eso no importa Nuestro amor Y yo, amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo Que me dieron por sentir en mí y en el corazón Oh, oh, baby Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo Que me dieron por sentir en mí y en el corazón Oh, oh, baby ¿Dónde está la mujer? Yo, te doy todo mi amor y más Y tú, no reconoces ni lo que es amar Yo, me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con desgracia me has pagado Pero, oh, baby Si una vez dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé, estaba loca Si una vez dije que te amaba Y que fuerte la vida daba Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo hasta ahí Ese error es cosa de ayer No se escucha la mujer Yo, sé que un día tú volverás Y tú, de todo te arrepentirás Yo, me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con desgracia me has pagado Pero, oh, baby Si una vez dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé, estaba loca Si una vez dije que te amaba Y que fuerte la vida daba Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo hasta ahí Ese error es cosa de ayer Si una vez dije que te amaba Y que fuerte la vida daba Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo hasta ahí Ese error es cosa de ayer A ver, con la mano arriba Eh, 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 eh Un momento ya Chao Piri, piri, pam, pam Piri, piri, pam, pam Piri, piri, pam, pam Piri, piri, piri Y cada vez Cada vez que lo veo pasar Mi corazón se enloquece Y me empieza a palpitar Se emociona, ya no razona No lo puedo controlar Se emociona, ya no razona Y me empieza a cantar Me cantan, sí, así Cada vez Cada vez que lo oigo hablar Me tiemblan, ahí están las piernas Y el corazón igual Se emociona, ya no razona No lo puedo controlar Se emociona, ya no razona Y me empieza a cantar Me cantan, sí, así Cuatro, tres, dos, uno Hay un maredo que nos viene ahogando La gente se pregunta, nadie sabe qué Carro viejo que viene picando Con llantas de triciclo y el motor al revés En la esquina yo esperando Como siempre a su novia fiel Mis amigas me están burlando Ay, qué puras cosas de él Carcacha, pasó un pasito No dejiste tambalear Carcacha, poco a poquito Ay, no lo vayas a dejar Carcacha, poco a poquito Ay, no lo vayas a dejar Y hay muchachas que no me arrepiento Y tampoco me avergüenzo yo de mi galán Aunque sea pobre y tenga carro Viejo, me trata como reino Un hombre de verdad Y aunque tenga una carcacha Lo que importa es que estoy con él Tampoco será el más guapo Ay, pero sí es mi novio Fiel Carcacha, pasó un pasito No dejiste tambalear Carcacha, poco a poquito Ay, no lo vayas a dejar Carcacha, pasó un pasito No dejiste tambalear Carcacha, poco a poquito Ay, no lo vayas a dejar ¡No lo vayas! Ay, no lo vayas a dejar Ay, no lo vayas a dejar